Que aunque, bueno, el chacal está acusado de terrorismo. Es puro terrorismo, ¿no? Sí, claro. Es puro carros bomba y, ¿sabes? Bueno, los carros bomba, ¿no? Volando, volando trenes. Sí, que subes volúmenes y... ¡Bomba! Él tuvo varios al principio de su carrera terrorística. Tuvo muchos intentos fallidos. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada! Gracias por estar con nosotros. Recuerda siempre meterte en Patreon en esta oportunidad. Este mes va a estar muy poderoso. Cinco dólares. Hay demasiado contenido. Muchos de ustedes a veces dicen, no, ya yo vengo que... Voy y vengo. Voy y vengo. Hago una diligencia y regreso. Eso es lo bueno, que cuando regresas, te puedes poner al día porque no es... Yo fui a hacer una diligencia ahorita, les cuento. Pero recuerda también que tenemos... Yo tengo show en Madrid el 16 de marzo. Y eso ya es ya. Sí. Ya quedan una semana, unos 10 días, algo así. Compren las entradas en crisandrade.com y nos vemos allí para celebrar mi cumpleaños también. Exacto. Y ahorita en marzo yo estoy a punto de cantar el Sold Out en los dos shows de Atlanta. ¡El Sold Out! Muchas gracias a todos ustedes. Me quedan 20 entradas en uno y cuatro en el otro. Gracias. ¿Cuántas? Te pongo. Y este... Chicago también está a punto de agotarse en cualquier momento. Y Nashville todavía quedan. Entonces 15 y 16 y 17 de marzo las entradas en... ¿Quién ganó el torneo de uno? Eh... Yo. Con esta altura no se ve. ¿Cuántas veces ganaste? No, gané el mejor premio. Ah, gané el mejor premio. Ah, ¿verdad que no importa si ganas todas? ¿Verdad? Claro. Yo competí muy bien. No sé si gané, pero competí muy bien. Claro. A esta altura todavía aquí eso no existe. Exacto. Bueno, pero recuerden que cosas como el torneo de uno, si lo hicimos, salen en ADN Clips. Si lo hicimos. Y suscríbanse a ADN Clips. Va a ser el canal que nosotros este año vamos a potenciar y va a crecer mucho. Porque ahí nos vamos a inventar locuritas. Un experimento ahí. ¿Cómo es la cosa? Daniel, ¿cómo estás? Locuritas. ¿Tú tienes cosas que promocionar y no lo has hecho? No, no. No me dejan. ¿Cómo que no te dejan? ¿No te dejan tu socio? ¿Qué? ¿Tus socios no te dejan promocionar tus cosas? No, no se callan. No me dejan. ¡Ah, la verga! Mira lo que es re... ¡No se callan! Ahora nos vas a promocionar. ¡No va el carajo! ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas? Voy a mi querido país, Venezuela. ¡Eso! ¡Viva Venezuela! ¡Sis años! ¿Seis años sin ir a Venezuela? ¡Viva años sin ir a Venezuela! ¡Coño! ¡Está raro! ¿Vas a ver a tu mamá? Bueno, a mi mamá. Te va a parecer raro. ¿Y qué más vas a hacer? Unas fiesticas por allá. ¡Uh! Caracas. Ajá. El parque de cimento. ¡Uh! Malacaibo. ¿Y dónde pueden conseguir las entradas? En Ticketplate. Bueno. Ticketplate. Sí. Punto com slash. Aquí hubo un cosito, pues. Exacto. Pero también podrías ponerle emoción a la fiesta. Sí, bueno. Si no quieres vender la vaina, no digan carajo. ¿Y dónde se pueden comprar? Ay, internet. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué es lo peor? Que seguro lo llena más rápido para ser un huevón ahí. Y nosotros aquí, ¿qué sé? Y Madrid, acompáñenos a reírnos en una noche diferente. Sí, sí, sí. Hoy fui a depositar un dinero. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes que no depositaran un dinero? Tipo, hoy, depositarlo. Un buen rato. Un buen rato. ¿En serio? ¿Tú vas a depositarlo? Es que eso hay que hacerlo. Claro. La maquinita de salacra. Tal cual. No hay un cajero. Vieron la máquina. Oye, pero está raro. No es común. Te voy a explicar por qué yo lo hago. Ajá. Depositar dinero, tipo, tú en el banco, en el cajero, eso es inteligente. Ajá. Yo tengo tarjeta de crédito Banamex. Pero no tengo tarjeta de débito. Ok. Banamex. Ah, entonces no puedes conseguir. Para pagar la tarjeta de crédito, yo tengo que depositar siempre. Y como yo la uso mucho... Ya va. Poco a poco. ¿Y de otro banco tú no puedes pagar esa tarjeta? Eh... Es un peo. Es un peo si no tienes cuenta. O sea, es como... Banamex es raro. O sea, tiene sus mañitas. Y cuando tú vas para tu tarjeta de crédito, te acompañan dos tipos así con escopetas. Mamá, güey. Y tú vas con unas bolsas, con unas monedas así. Con una S así. Con una S, claro. Y Rico Macpato es escoltado. ¿Cuánto dinero cae en un cajero? O sea, un cajero como que está recién llenito. Está refiliado. Está recién refiliado. ¿Cuánto hay ahí? Está así borboteando. Cien mil pesos. No, chico, ¿qué es eso? Más. Claro, muchísimo más. ¿Cien mil pesos es una torre así? Si un límite de una persona son nueve mil trescientos pesos. Cien mil pesos, según lo que dice Daniel, son cinco mil dólares. Y el límite son como quinientos dólares por persona de transacción. Mira, te tengo la respuesta. Dice por acá, en Quora, que es como que... Que es toda la verdad. ¿Cuántos billetes caben? Dice, un maletín de cajero automático puede cargar hasta dos mil billetes, aunque normalmente se cargan con mil ochocientos para no forzar demasiado el mecanismo. Un cajero puede tener uno, dos, tres o cuatro maletines. Esto me parece un problema de matemática y colegio. No, porque tú dices cuatro por... Y las denominaciones pueden variar. Ocho mil por quinientos, porque no todos los billetes son de la más alta denominación. Por eso dice... La mitad son de la más alta denominación. Las denominaciones pueden variar. O sea, cuatro mil por quinientos. Sí. Dice, pueden tener dos maletines de la misma denominación, así que no podría saber cuánto tienen. Bueno, mínimo, mínimo, hay dos millones de pesos. ¿En uno solo? Sí. En uno solo, saca. Mínimo hay cien mil dólares. Que son cien mil dólares. O sea, mínimo como que el cincuenta por ciento de la cantidad completa es la denominación más alta del billete. Bueno, en estos días, en estos días no, ya es noticia siempre que de repente pueden agarrar un cajero, lo amarran a un carro así y se lo llevan tipo rápido y furioso. Y después para abrir ese... Ahí viene un peo, pues. Entonces, así recién refiliados. Yo creo que por seguridad no los llevan y no era a tope. Eso dice que... Bueno, no, por un tema de que no se tranque. Bueno, pero más de cincuenta mil dólares alta. Claro. Yo vi unos bichos que encontraron el manual de uno en la deep web y lo hackearon y se sacaron toda la plata. Mierda. Pero que tú dices que eso tiene un codiguito que tú pones... Tú le pones un bolígrafo atrás y se resetea. Control, al suprimir. Y sale... Son computadores. ¿No has visto algunos que están dañados? Que tienen que cibuinos ahí... Sí, un sistema operativo. Es medio MS-Doshell. Lo peor que no... Bueno, no lo peor, pero de verdad que es como... Visualmente me genera mucha incomodidad cuando de repente voy caminando por un centro comercial. Hay una de estas pantallas que son como mapas, pero crashó el sistema y está el pantallazo azul, error 404. Ajá, horrible. Me genera como un... No, ¿sabes qué me da más arrecher a mí? Voy a hacer la demostración como si este fuese la pantalla, ¿no? Vamos a suponer que la pantalla es así, alargada, guay. Hay cuatro opciones. O sea, un celular dice. Y cuando le quieres a esta opción, el botón está como... Como alejado. Está afuera. Está como alejado del radar del botón. Ajá, ajá. Entonces tienes que... Va a ser ok. ¿Quieres ok? Tienes que darle como por aquí. Sí, igual. Y tienes que estar como tanteando cuál es la zona alrededor del botón que funciona. Y esto que me pasó a mí en estos días, me dan un punto de venta, ¿no? Un terminal, como le dicen acá en la Ciudad de México. Y yo pongo mi clave. Pi, 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 pi. Clave errónea. Y yo, verga, ¿será que es la otra clave de la que es de esta tarjeta? Pi, 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 pi. Clave errónea. Números desordenados. Números desordenados en la vaina. Ah, eso. ¿Qué es eso? Hay nuevos terminales en Ciudad de México. Sí, los clics. Y están al revés. Es un reto, ¿viste? Es un reto. Tienes que entonces buscar ahí tú tu número. Por ejemplo, tú, ¿qué números pones? Ah, jajá, jajá. Eso te va a sorprender de Venezuela, ¿eh? ¿Qué? Que te piden tu clave. Clave, dímela, pues. Dime tu clave, pues. ¿Así es Venezuela? Sí. De tu tarjeta de débito. ¿Y tú y qué? Pero, ah, no tengo derecho a la privacidad. No, no. No, se arrechan si lo haces. Conmigo se arrecharon porque yo dije, no, yo la quiero poner. A mí conmigo también se arrecharon. Pero arrechado. Confiado, mano. Ajá, arrechado tipo. Ay, jale, pero ¿quién te va a estar robando a ti, güey? Creo que es porque, supongo yo, que hay una cuestión de acelerar que la gente pague rápido. Entonces, dime la clave, yo la pongo rápido. Pero también es como que, ¿qué te preocupa? Que te robe tus churupos, ¿me entiendes? Porque en mi cabeza siento que me está pegando a dos. Hay un sistema que estás cagando tú como sociedad de ellos. Tal cual. O sea, que es como, ya todo el mundo aquí se entrega eso. Y, jaja, ni tú quedas fuera ahí y todo. Y yo pienso estas vainas a veces. Digo, obviamente, ¿qué coño se ha acordado el mío si está acordando? O sea, tiene miles diarias. ¿Te pasó la vez que fuiste ahorita? Pero, este... Verga, te imaginas. Te imaginas. Esto del cajero, este pego de repente de una plata, una vaina, no sé qué y tal, no les provoca hacer una delincuencia un día. No es solito. Este es el güey tan forzado. No, porque, cuidado, porque el piso de hoy... Nunca has ido a Sábado Gigante. Y ahora viene el más despreciable de todos. Y lo cool de eso es que Don Francisco usaba sombreros. Sí. Siempre tenía sombreros diferentes. Era Don Francisco así, que sí. Yo no me acordaba de esa canción. Y ahora va a cantar no sé quién y tal. Entonces, de repente que sí. No te dejes engañar, por lo que parece... Claro, fuera. Qué bola del chacal, que además después como que se le pusieron dorado. ¿Sabes? Como que tenía unas líneas blancas y después le pusieron... Como que Pabó a reñar más arrecho. Ajá, como unos bordes dorados. Un mini chacal. Había un mini chacal. Un chacalcito. Bueno, pero vamos a hablar del chacal. Pero no del chacal de la trompeta, sino del chacal Carlos el Chacal. Exacto. Que no es el nombre de él. Illich. Illich Ramírez. ¿Sabes cuál es la razón de ese nombre? Su papá era comunista real. Y es por Lenin. Bueno, él también, pero... ¿Sabes qué? Lenin se llama Illich. Vladimir Illich. Y todos los hermanos de Carlos el Chacal se llaman Illich. Mierda. Yo conozco... Illichito Illich. Yo he echado ese cuento. ¿Cuál? Que además Lenin no se llama Lenin. Lenin es como que por el río Lena. Ah, eso no lo sabía. ¿Y cómo se llama el que era...? Yo te hice de mi general todo este tiempo. Sí, exacto. ¿Y cómo se llama el que era anterior a Lenin? No, primero fue Stalin, Lenin y Trotsky es otro. No, antes de Stalin. Había uno que era como el río Volgin. Ah, no, eso yo no lo sé. ¿Volga? ¿Qué le decían Volga? Ah, no sé. Volga. ¿Qué le he dicho ahí? Estoy buscando. Bulma. Bueno, X, el río Volgin. Él también, él tenía un nombre. Ese comunista, filósofo comunista, que no recuerdo el nombre, no me acuerdo cómo es, que es como Plenajof, no hay una así. Hruskov. No recuerdo. Es que su nombre es muy complicado. Bueno, a él le decían como Volga o Volge, algo así. Por el río. Por el río. Entonces Lenin, como era su, como una especie de discípulo de él, por el marxismo y toda la vaina, dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a poner... Yo también. Tú te vas a poner ese nombre y yo me voy a poner el nombre del río más largo de toda Europa, que es el río Lena, uno de los ríos más largos de toda Europa. Y por eso es que se llama así, pero no se llama así. Bueno, ¿sabes qué? Esto está interesante porque este episodio que vamos a hablar transcurre en una época que es apasionante, ¿no? La época de la Guerra Fría. Sí. Es una época que nos vivieron nuestros abuelos, algunos de nuestros padres habrán vivido en esa época. Pero yo sí sé, por ejemplo, y yo tenía una novia que tenía unos hermanos que se llamaba Fidel y Kennedy. ¿En serio? Y era todo nombres... Altos antagónicos. Claro, y además también es súper interesante porque más allá de eso, en la época de los 60, 70 y hasta 80, era muy popular el nombre Vladimir, por ejemplo, que es un nombre ruso. Y es una paja y adormir. Y muchos nombres rusos también, es Betlana, por ejemplo, Vladimir, Olga, es un nombre ruso también, y muchos se llaman Stalin y Lenin también, que ya inclusive son los apellidos, en este caso los nombres de estas personas, ¿no? Pero el episodio de hoy trata sobre Carlos Ilish Ramírez. Carlos Ilish Ramírez. Jorny Plejanov se llamaba. Plejanov. Plejanov. El niño pollo. Se apodaba Bolgin. Bolgin. Sí, era un filósofo ruso que fue como un maestro de Lenin, ¿no? La historia rusa, la verdad es que yo también siento que por la Guerra Fría uno ha quedado como apartado de esa historia. Yo siento, perdón que te interrumpa, la historia rusa, incluso contemporánea, siglo XX y siglo XIX, es increíble, pero es como, es casi un universo como de Marvel en sí. Sí, bueno, por eso... O sea, es una vaina demasiado compleja y tiene un millón de personajes bastante... Claro, porque además Rusia es un país tan grande que tiene tantas naciones adentro que es muy difícil de... su historia es muy coño, es muy amplia, es una historia muy rica, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno como está el lado occidental, y de nuevo venimos de la Guerra Fría, no conoces tanto la historia rusa. Pero, por ejemplo, en Netflix creo que está El Último Zar. Ok. Que es la historia de, pues, de... creo que se llama Nicolás, que fue El Último Zar, y de sus hijos, y de todo lo que pasó, y la historia de Rasputin, y de cómo llega la revolución rusa, y de cómo llegamos a lo que somos hoy en día y el mundo, ¿no? Hasta Zangief. Zangief, por ejemplo, claro. Es ruso, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y los malos de todas las películas. Y los malos de todas las películas. Pero, entender esa historia es entender cómo estamos hoy en día en el mundo, ¿no? Entender la lucha de clases, entender un montón de temas que Carlos el Chacal estudió. Vale la pena decir que, en el caso de que se tripea en muro este episodio, y que no digamos muchas estupideces, y en verdad, digamos vainas interesantes sobre Carlos el Chacal, hay una miniserie que, de hecho, protagoniza... Donde se le ve pipí a Edgar Ramírez. Edgar Ramírez es Carlos el Chacal. Se le ve huevo. Creo que se le ve huevo a Edgar Ramírez. Es buen huevo. El huevoski. El huevoski. El huevoski. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Claro, seguro. El huevoski, cabroski. Sí, sí. No, no. Se entendió. Por si acaso. Huevoski. Edgar Ramírez es por otro protagonista. Carlos, que de hecho fue como que la primera vaina realmente... No voy a decir mainstream de Edgar Ramírez como actor, pero fue como que la que tuvo muchos reconocimientos. Que ganó Golden Globe. Golden Globe ganó. No, no Golden Globe. Ajá. Este... Y él interpretó... Carlos el Chacal vio esa película. ¿Ah, sí? A él lo entrevistaron y dijo como que Edgar Ramírez no se tuvo que haber metido en eso. Coño. Coño, que caga. Porque además son paisanos, ¿eh? Son de ahí de Táchira. Ah, porque son gochos. Son gochos los dos. Es que Illich Ramírez es gocho y además otra coincidencia. Es igual que así como él, Carlos Andrés Pérez, también es gocho. Claro, el presidente es gocho. Y hay un peo detrás de eso porque Carlos Andrés Pérez protegió al Chacal. ¿No sabes esa historia? No, eso lo puedo contar. Ese es un peote loco. O sea, porque cuando Illich tuvo... Esto fue como en los 70, ¿no? Que está vivo, por cierto. Estamos hablando de un personaje que está a precio en Francia, que existe. Y si le llega esto a sus hijos, porque sus hijos son contemporáneos con nosotros, a lo mejor le gusta escolar nada, no sabemos. Déjense mayores, ¿no? Un saludo a los chacalitos. No, bueno, a lo mejor. Yo leyendo esta historia del Chacal y todo, como que solo sale en internet el nombre de una de sus hijas y él tiene otros hijos más por ahí, pero yo también, Diego, como que mierda, si tu papá es este personaje, ¿cómo tú te despegas, me entiendes? O sea, no recuerdo exactamente cómo fue el peo, pero yo sé que Carlos el Chacal, uno de los atentados que cometió, es que secuestró a un poco gente de la OPEP en los 70. Sí, señor. Y se los llevó a no sé dónde. O sea, cuando los secuestró, una de las cosas que él pidió es, si tú quieres que yo los deje vivos, denme un avión que me llegue a Argelia. Y el que lo pilotó el avión era el piloto de Gaddafi. Ah, exacto, ok. Verga, qué bueno. Pero era Gaddafi, ¿no? Sí, claro. O sea, murió con un, le metieron un palo por el ano a Gaddafi. ¿Puedes creer eso? Y nadie te dejaron vivo, pues, marico. Verga, no lo oí venir. Este, y nada, pues, como que pidió eso, como pidió un avión que lo llevara a Argelia. Pero durante todo ese peo, más allá de como de ese, es uno de los atentados más famosos de Carlos del Chacal, como que el gobierno de Venezuela le empezó a proteger. Que en ese momento el presidente era Carlos Andrés Pérez. Entonces, de hecho, el apodo dicen que es por él, el Carlos. Él no se llama Carlos. Él se llama Illich Ramírez. Ah, que el Carlos es por Carlos. Y el Carlos es por Carlos Andrés Pérez, según dicen. Claro, hay muchos rumores en aquí. Hubo una época en la que el bicho se devolvía ya, a él lo metieron preso a finales de los 90. A principios de los 90. A principios de los 90. El 15 de agosto del 94. En Sudán lo durmieron. Bueno, a principios de los 90, antes de él ir a Sudán, él iba y venía a Venezuela porque el gobierno le dio un pasaporte diplomático para que entrara y saliera. Porque es lo que es justamente una de las vainas que trae este tema, ¿no? Como que siempre hace falta un personaje revolucionario como en la historia política, ¿no? O sea, es como... Tus operadores. Sobre todo en el siglo XX, ¿sabes? Claro, donde el chacal, por ejemplo, se rumoraba que lo habían matado en Bogotá, que lo habían visto por aquí, que había como uno... Era como un fantasma. Él asesinó... Bueno, todo esto que estamos hablando, hay muchas conjeturas, hay muchos rumores, hay hechos. Pero también, por ejemplo, en Internet sale que él estuvo a punto de ser capturado por dos agentes franceses que iban sin armas. Que lo confrontan, revelan su identidad y él los mató. Ah, mierda. O sea, como que estuvo a ser que se capturaba. Todo esto es de una época que no es por romantizarla. Pero es la época donde los espías de verdad eran una vaina que la tecnología todavía no alcanzaba al nivel que tiene ahora, obviamente. Pero era más fácil, por ejemplo, que tú tuvieras doble identidad. Sí. Porque no había tecnología para revisar pasaporte. No, y también porque la... Ustedes que están jóvenes no conocieron de repente, por ejemplo, un aeropuerto pre-Torres Gemelas. Entonces, viajar por ahí con un pasaporte falso... Súper fácil. O sea, básicamente, para la gente que no tiene ni puta idea, tú podías incluso despedir a un familiar en la puerta del avión. Bueno, Ted Bundy, por ejemplo, cuando mata a este poco de mujeres ahí en California y de repente se va para el norte de California, más arriba no lo agarran porque las policías ni siquiera tenían un método para comunicarse entre policías de distintas ciudades. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una época bastante diferente. Y es demasiado arrecho como la atrapan porque como que eso llevaba un estudio. O sea, eso llevaba un tiempo de revisando dónde el bicho se movía, que lo tenían fichado, que iba para acá, para allá. Y el bicho se operó una hernia inguinal. Se estaba operando una hernia inguinal. ¿Es una bola? Puede ser una bola. Pero también puede ser en la ingle. En la ingle. O sea, es que conozco a gente que le afectan las bolas. Pero bueno, no sé. Se estaba operando una hernia inguinal y lo agarraron porque el gobierno francés negoció con el gobierno sudanés y le dijo, o sea, el gobierno sudanés negoció con el gobierno francés al revés y le dijeron, te damos a Carlos el Chacal, pero a cambio tú tienes que dejarnos entrar a Centro África, que es donde están las... Hay varios países que pertenecen a Francia. Las excolonias francesas. Y me vas a dejar permitirme, me vas a permitir como... Explotar los recursos, vainas así, ¿no? No, volver mierda al... Al gobierno. Al ejército sudafricano... Mierda. ...de inspiración cristiana. Que es una vaina muy loca porque era el ejército que tenía culebra con justamente los sudaneses. Claro, todo esto es como una mezcolanza increíble de intereses geopolíticos que cuando tú lees la historia del Chacal, tú dices, mierda, este carajo tuvo, este... No... Tuvo influencia real, pero también llevó a cabo hechos que, por ejemplo, cuando él ya, este Frente Palestino, del que formaba parte... Él era un handyman de este... Frente Palestino de Liberación. Frente Palestino de Liberación Palestina. Que, por cierto, ya tiene ese peo prendido. Esa observación vale para los últimos 40 años, 50 años. Sí. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre el gobierno sudanés y el gobierno danés? Que uno suda y el otro no. No, los negros. Bueno, entonces, fíjate, este... Este carajo, el Carlos Illich, el Chacal, cuando está en ese peo, a él lo votan, lo expulsan de ese movimiento porque él decide no matar... ¿De los de Palestina? Ajá, a dos personas que él tenía secuestradas. ¿Qué eran los objetivos? Los de la OPEP. Los de la OPEP. Exacto. Entonces, ahí tú puedes empezar... Once de la OPEP y dos querían que los mataran y los nueve que quedaran vivos. Ajá. Exacto. Y él se rehusa a eso. Para entender eso un poco más, hay que remontarse a la historia de la OPEP, ¿no? Antes de eso, pues, Venezuela... O sea, antes de eso, el petróleo no era lo que es hoy en día, obviamente. La OPEP básicamente nace para manejar y controlar el precio del petróleo. Entonces, ahí, en ese momento del mundo, en donde los hidrocarburos estaban potenciando muchas industrias y todo el peo, se tenía que controlar eso. Y hubiera una nacionalización del petróleo en Venezuela. Todo ese peo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay una inflación muy maldita y hubo un aumento de escasez de hidrocarburos, todo eso de la mano con todo este siglo XX que, de verdad, fue bastante convulso. Cuando tú reizas eso y tú ves hoy en día, es como que, verga, está ahí diferente la vaina, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, el Carlos del Chacal. Fíjate que tú habías dicho que me llamó la atención lo de los hermanos de Carlos del Chacal. Él se llama Illich, tiene un hermano llamado Vladimir y uno Lenin. ¿No eran todos Illich? No, eran todos Illich como segundo nombre. Ah, me cagué. Yo dije, ah, bueno. Tú te llamas Vladimir Illich y tú una cita con una... Por una hoja y un martillo. Lenin se llama Illich. Exacto. Pero había una... A mí me llama mucho la atención que este carajo de verdad se monta como una cantidad de convicciones y de... como a la espalda. Porque él pertenece al Partido Comunista y su papá también y se mete en ese peo, no sé qué. ¿Sabes dónde estudió, no? Se va a estudiar a Rusia. Estudió en el Liceo Fermín Toro. Ah, bueno, en Venezuela sí. Tú decías algo. El Liceo Fermín Toro. Yo tengo primos que estudiarán en el Liceo Fermín Toro que cae en el silencio en el centro y yo pasé muchísimo tiempo por ahí. Yo no sabía la cantidad de historia que tiene ese lugar. Es lo más arrecho del mundo a nivel histórico en Venezuela y estudiantil, pero es la máxima representación de lo que es un Liceo público, el nombre. Sí, es Fermín Toro. Tú dices Fermín Toro y tú dices claro que los Liceos todos son hijos del Fermín Toro. Claro, y yo creo que el Liceo, en este caso el Fermín Toro... Tú pasas por ahí caminando y dicen pila en carnaval con la gente del Fermín Toro. Te vas a hacer las bombitas de agua y godo y vas a decir, estos son los más duros lanzando huevos en carnaval. De hecho, era tan así que... Sofía Imbro estudió en el Liceo Fermín Toro también. Y hay otro autor, hay un autor venezolano que... O sea, que Fermín Toro es como el líder que... ¿El centro de conversión? Que... ¿De Pérez Jiménez? No. O sea, Pérez Jiménez básicamente clausura el Liceo Fermín Toro. No, 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 pero Fermín Toro es la persona. Ah, eso no sé yo. Que es como el bicho que después que se murió Bolívar, el que tomó las riendas a nivel político en Venezuela, como siendo que si... ¿Sabes? Diputado, ministro, fue un poco de vaina. Y José Tadeo Monagas fue el que lo... Hubo una vaina que era como un asalto al Congreso. Como en el... Veinte años después que se murió Bolívar, como en 1850. Y José Tadeo Monagas hizo que... Tal cual como lo de Trump... El asalto al Capitolio. Asalto al Capitolio. Y un poco de gente se llevó por el medio. Y entre esos estaba Fermín Toro, que era como un líder así maldito en esas... ¿Por qué Simón Bolívar si era de Caracas? Entonces, ¿por qué no usaba el metro? Para ir más rápido para los sitios. Es una pregunta que me hago. Y también Fermín Toro y su hermano. Su hermana Fermina Vaca. Tengo que tener cuidado. Voy a estar el 16 de marzo en Madrid. Qué bueno. ¿Puedes hacer ese chiste en Madrid y lo grabas y no los mandas? Sí. Y se los manda. Ah, me estás pidiendo videíto. Te estoy pidiendo videíto. Y tienes que agarrar a alguien la vaca. Y tú de hijo. El becerro, claro. Porque si no... Toro, vaca y becerro. Cuidado con eso. ¿Sabes cómo lo mataron? A Fermín Toro, ¿no? Bueno, vino un tipo de vestido mariquísimo. Vestido de mariquísimo. Exacto. Pero no por la vestimenta. ¿Sabes qué? Cuando sale... Tú dices que los toreros en esa época eran como la calle de los trans en la familia de los toros. Tal cual. Iban matando. Iban matando ahí. Iban puyando, pero para matar. O sea, para... Y se llevó el rabo y orejito. Por los toros. No, no. Pero fuera de paz y todo. Yo tengo un primo que estudió ahí en el Liceo Fermín Toro. Justo antes de una decadencia que tuvo en los noventas. Y eran unos tirapiedras, encapuchados. O sea, era como un movimiento estudiantil liceísta de 16, 15, 17 años. Que de verdad tenían como una formación política e ideológica de la que Carlos Illich es punta de lanza, ¿no? Una formación ideológica izquierda. Es que ese colegio nació por ser... Se hizo famoso al inicio por sembrar la ideología marxista en los 20, no sé, en los 30. Lo que pasa es que la gente de hoy en día, por ejemplo, no comprendería muy bien por qué en esa época era tan estudiado el marxismo. Porque el marxismo de verdad es una teoría que revoluciona el mundo. Porque no se entendía... O vino a darle nombre a unas... O como tú dices, que todavía la gente no la entiende. Exacto. No lo había implementado bien. No lo había implementado bien, exacto. Vino... Vino una... Vino una... Ese chiste se va a ir a las manos en un momento. Este... O no. ¿Chiste? Vino una gente a explicar lo que... Las luchas que se estaban dando entre, pues, piezas y factores del capitalismo, ¿no? Por eso es que se estudia tanto. Por eso es que Carlos se mete en eso. Se va a estudiar. Se une a este frente. Es un carajo de mundo. Cuando tú lees la historia, este carajo... Hablaba seis idiomas. Todos... Bueno, imagínate. Tú y yo a los páginas... Bueno, porque ese bicho... Porque ese bicho, ¿sabes qué? Ese bicho se fue de Venezuela para Londres. Y en Londres, un scout... Vamos a ponerlo como scout de la KGB. Vio potencial en él. Como que este bicho tiene como... ¿Sabes? Como que su ideología está buena. Está como medio rastreado. Como que hay que firmarlo. Y a través de Venezuela... Y a través de Venezuela... Fue que... Él pudo obtener una beca con la... Iba a la Sorbona, ¿no? Iba a estudiar en París. Y después fue para otro lado. Que él reza que lo firmaron. Es así el... Ajá. El palestino le da la mano... Y él con una camisa así que dice el chacal. Y en vez del número... Y una gente atrás así... En vez del número es una calavera. Esto de joda. Claro. Porque además, bueno... Cuando tú lees esto... No sé si estamos haciendo los chistes. Pero esta persona... Aceptó que... Mató gente. O sea... Y llevó a cada uno anteterrorista. Él lo dijo. En donde no había ningún tipo de... De importancia por la gente inocente. Su tercera cadena perpetua... Se la dieron en el plena pandemia. En el 2021. Hace nada. A mí me... ¿Qué tan difícil debe ser entrevistarlo? Habrá gente que ha hablado con él recientemente. Porque él está preso, pero... Hay una caraja que... Sí, ¿verdad? Sí. No me acuerdo el apellido. Pero es una dicha... Creo que es francesa. Fue un periodista... Él se casó con una periodista. Se llama así F con doble F. Entrevista a Carlos el Chacal. Bueno, el helado. F. F. Sí, F con doble F. Y ojo, estamos hablando... Estamos hablando de verdad de uno de los venezolanos más famosos que hay. Eso no lo podemos dejar de nada. Pero ya va antes... ¿Sabes qué? Justamente me llama mucho la atención. Cuando salió Edgar Ramírez a hacer el Carlos, que sí se llama en la miniserie. Yo recuerdo que hubo toda una como conversación hola, medio de admiración al Chacal. Bueno, y eso ocurre porque, bueno, obviamente... Chávez defendió al Chacal. Ajá. Pero hubo como conversaciones de que lo iban a extraditar, algo por el... Sí, hubo marchas para pedir que se lo trajeran a Venezuela. Se lo llevaron a Venezuela. Bueno, esta caraja F, F. Bonet. F. Bonet se llama. A ver. Es una periodista que lo entrevistó durante cuatro años, desde 2015 a 2019, una vaina así. Y la caraja, en esos cuatro años, tenía la posibilidad de visitarlo una vez al mes. Mijada. Y en cada vez que lo visitaba, ella básicamente como que lo manipuló, lo engañó para que soltara información porque él estaba confiado de que ella no iba a contarle esto a nadie. Y entonces, de hecho, como que por ahí leí una vaina así, como que ella estaba como... Él estaba como con la intención de mandarlo, una vaina así. Pero en todas esas visitas, ella hizo un libro con eso. Y resulta que él dijo, yo voy a volver a Venezuela. Y ya yo tengo la lista de las personas que yo quiero eliminar de Venezuela. ¡Mierda! O sea, esto va a pasar en algún momento de mi vida. O sea, él está convencido de que él va a salir... Claro, es que hay una... Hay algo que uno ha perdido en el tiempo. Como que el Carlos de Chacal tenía una convicción ideológica muy firme. Porque para llevar a cabo estos actos, que la verdad es que yo solo he leído, entre lo que leí para este episodio, una vez hubo un tema de dinero. Que fue como shady. Un tema de dinero. Un tema de dinero. O sea, que la mayoría de las veces lo hizo realmente porque creía en la causa a la que defendía. Yo creo 100% que él hizo todo lo que hizo, que está muy mal. No lo hagas. No, no te arricés. Por una causa ideológica, no por una causa monetaria. Por eso es que también se idealiza mucho o se romantiza una figura de esta naturaleza. Porque uno suele no creer que, a pesar de que sus convicciones ideológicas lo llevaron a convertirse en un terrorista y un asesino, de que la gente haga las cosas por convicción y no por dinero. O sea, es como un antihéroe clásico de que de verdad cree en lo que está haciendo. Pero cuando, ¿cuál es la línea? Carlos Estanos. ¿Qué tan delgada es la línea de que mucho depende de que tú siempre creciste en un ambiente así? Por ejemplo, si tu papá es así completamente marxista y socialista y comunista y todo el peo, y te metió en un colegio donde te meten esa ideología, es como... O sea, ¿qué esperas que sea el resultado? Sí, es producto de su época también, ¿no? Exacto, y además en una época donde... Creo que por eso el gobierno francés se empeña tanto en... Habrá quien dirá, pero con una cadena perpetua le vale. Pero el gobierno francés dirá como que yo quiero que esta persona se haga responsable de lo que hizo, porque evidentemente está muy mal. Y hay víctimas que exigen justicia, y hay toda una aina para que no vuelva a suceder. Y de hecho, esa entrevista de la que tú hablas también, esta persona, Bonet, el chacal le confesó que de ir a Venezuela no solamente tiene la lista y la aina, sino que él iba a retomar el poder. O sea, él tenía todas las intenciones de meterse en política con todo. Es que su perfil revolucionario va a... Y hubiera tenido chance, Bonet. Y ir a tomar lo que le corresponde, porque, ¿sabes? Tiene su postura política y toda la... El chacal es el malo de Jason Bourne, pero los libros. ¿En serio? Uno de los libros es villano. ¿Qué opinas tú, Daniel? Hablan True Lies también, hablan de El Burger. Hablan de él en True Lies. La primera película que te para el huevo, si naciste en los 80. Jamie Lee Curtis. Y los perritos de Barbie bailando también. ¿Los qué? Los perritos de Barbie bailando, los que están así en TikTok. ¿No han visto eso? No. Oye, pero tienen que bajar a hacer TikTok. ¿Qué, coño, entra a Volta? Haciendo el baile y entra a Volta con... ¿Tú dices que el chacal ha visto un TikTok? Sí. No. Yo digo que sí. Lo tiene lleno de culo también. ¿Tú dices? Yo creo que sí. Y de repente te han dicho, wow. Pero dicen que está en una celda individual así... Sí, que la cárcel francesa, inclusive él demandó... Y creo que una organización de los derechos humanos como que dijo, mira, certificó que hay unas condiciones medio shady ahí en las que tienen al carajo, ¿no? A mí me llama la atención ese peo de las cárceles. ¿No vieron lo de El Salvador? Sí, lo de... Sí, claro. Mucha gente me ha pedido, no sé si les ha llegado ese mensaje, que opinemos sobre eso. Si yo digo lo que piensan, me defunan. Si yo digo lo que pienso sobre eso. O sea, que imagínenselo. Entonces, que es exactamente lo contrario de lo que hay por ahí. Es que sí, es como que... No sé qué quieren que diga uno, ¿no? Yo cuando leo los comentarios de ese video... Está ahí un famoso video, que estoy seguro que se lo han atravesado por ahí, de un traslado de presos en El Salvador, todos maras, todos pandilleros, según lo que se puede observar en ese video, ¿no? Que es parte de lo que a mí me da miedo. Sin camisa. Y se lo llevan a otra... A una prisión, descalzos, sin camisa y tal, en unas condiciones... Buenos boxers, eso sí, son bonitos. Buenos boxers, dices tú. Tú dices, ¿son de Ross o del Marshalls? No, no, yo creo que son nuevos, nuevos, nuevos. Ah, son nuevos, no, Calvin Klein. Y se los llevan a otra prisión, que es como una superprisión que construyeron. Cuando yo leo los comentarios para medir el pulso de lo que la gente está diciendo, dicen como que al fin, El Salvador Libre, yo no podía salir de mi casa, tengo décadas que no... que viví como que bajo amenaza y tal. Y los comentarios extranjeros son, ojalá aquí fuera así, bla, 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 bla. Y para encontrar un comentario medianamente sensato, porque estos comentarios son muy emocionales y la verdad, ¿quién coño soy yo sentado en mi sofá para decir a alguien que estuvo azotado, a ese terror que ponían las maras, decirle como que, mira, pero es que hay unas cositas ahí que están medio raras. ¿Quién soy yo? ¿Me entiendes? Claro, exacto. Pero tú encuentras su comentario sensato de vez en cuando, que tú dices, mira, esto está medio... esto está raro, o sea... Está raro, está raro aún. Pero yo también siento que la democracia está sobrevalorada. Continúa. ¡Mierda! Primer semestre con todo. Me faltó un cigarro. Ili Chandrade. Me faltó un cigarro. Estoy en primer semestre. Cuidado con Ili Chandrade, ¿viste? Opiniones primer semestrosas. Hay que tener cuidado con eso. Sí, es un buen episodio, ¿viste? Porque las opiniones primer semestre son duras. Coño, las mías eran... Hay que ligar a los pobres. No, bueno, pero es que... Así dice la gente primer semestre. Hay que ligar a los pobres. Hay que... La saludaría a ser totalmente privada. No pueden votar los pobres. Los pobres no pueden votar. Tienen que votar la gente que sea licenciado. No puedo votar yo, pues. Es recho. Es verdad. Marico, pero... Bueno, los que tienen por lo menos cinco semestres. Por lo menos. ¡Ay, sí, sí! Tú ya llevas quince. Claro, es que no sé. Ahí son unos temas bastante arqueos. Obviamente es con la NAC. Que se te desbloqueen los derechos a partir de que vayas cursando semestres. Crédito social. Claro. Crédito social. Hay un episodio de... Un semestre no pasas. Y bueno, ok. Ahora sí puedes que si... Eres mujer, puedes votar. Pues está bien. Tercer semestre. Bueno, pues... Hay países asiáticos que quieren montar eso. El pedo del crédito social. Ah, no. Eso existe ya. Pero no tan profundo como... Pero ya igual que exista... Pero no es más como una valoración tipo... O sea, sí es lo mismo, pero tipo... ¿Cómo se llama esta serie? Black Mirror. Sí. Black Mirror tiene un episodio de eso, pero como con redes sociales. Que es como una valoración. Y según tu valoración, tú puedes hacer ciertas cosas en la sociedad, ¿no? Como que... Ajá. Ese es el de Bryce Dallas Howard. Sí. Que ella tiene que ser buena con todo el mundo y no sé qué. Y le van quitando puntos. Entonces no puedes que ir a un restaurante, por ejemplo. En China o en Singapur. Nosotros hemos hablado de esto. Creo que no es Singapur. Singapur es el de las leyes locas. Pero creo que en China tú tienes cierto puntaje social. Que te permite acceder a ciertos derechos. Y te permite acceder a ciertas ventajas. Que tú dices, coño, pero... Ya va. O sea, hay un debate por lo menos. Por lo mínimo tiene que haber un debate, por ejemplo. Claro. Yo sí siento que de repente esto de El Salvador y muchas cosas que han pasado... En los últimos 10, 15 años en el mundo. Han hecho que la gente le pierda aprecio a la democracia. A que empiecen a sentir que no es el sistema político más ajustado a la realidad. Por ejemplo, lo de El Salvador. A mí me pone a pensar... Yo he pensado mucho en eso. Solo que no da risa. No es comedia. Pero es como que... Que tanta gente está de acuerdo con eso. Me hace sentir a mí que el sistema judicial de El Salvador... Pues se quedó muy corto ante una problemática demasiado grande. Bueno, yo creía que es así. Exacto. Y que por eso demasiada gente lo apoya. El eslogan de ese movimiento fue algo así como que... Movimiento de cadera. Así se llamaba. Claro. Eso sería mi partido político. Esa era la segunda opción. Ah, ok. La primera opción, que creo que fue la que quedó... Este... Lo vi por ahí. Era algo así como que... Desde... En el gobierno pasado eran tantos asesinatos diarios. Aquí no había un homicidio desde... Hacía meses o años y todo. Una cosa loca. Que el número era llamativo. Pero lo que tú dices es cierto. Y además, esta es la otra. A raíz de ese video, que fue bastante polémico, la popularidad de Bukele se disparó. Se disparó. De verdad. Sí. Y entonces lo que tú dices es curioso. Porque a pesar de que, claro que tú no quieres... Hay un tema de derechos humanos y toda una cuestión que conversar y que debería estar siempre postrado sobre la mesa. Pero, coño, al mismo tiempo, es lo que tú dices. No me puedo poner en los pies de una gente que no pudo vivir en su ciudad bien o tranquilo durante muchos años. O que le desaparecieron a su papá o vainas así. Ajá, exacto. Entonces, coño, hay un elemento... Por eso uno no se toma de ligero a opinar sobre estas cosas. Más allá de un chistecito o de repente dedicarle un episodio a eso hubiese sido... Yo siento que... Muy pesado. Pero me lo escribieron muchísimo y al final no sean maras. Exacto. Y, no sé, piensen también que darle mucho poder a alguien en América Latina quizá no es la mejor opción. Eso. Sí. No sé eso. Me ocurre a mí. Esa decisión de Pérez Jiménez, que no había crimen. Pero tú lo defiendes a cada rato. Sí, claro. Que aquí las autopistas... Qué jolás es esa, Ángel. Mira esta autopista aquí arrecha. Sí. Marco Pérez Jiménez, Chávez, Trump y Mosk. Esos son nuestros líderes. Claro. ¿Viste que pusieron...? ¿Pero por qué me tiraste a Trump a mí? ¿De cuándo? Claro. Y te tiraron al menos peor. Pero viste que... Sí, eso es eso. Sí. Te tiraron al que de verdad como que te gusta. Pero, este... Pero abrieron una planta de Tesla. ¿Vieron esa arena? ¿Quieren? Abrieron otra planta de Tesla. Ya la probaron en Monterrey, Nuevo León. 10 billones de dólares. Sí, señor. Y iban a contratar una gente y todo un pedo. ¿Quién lo cura? Crear empleo. Eso también está bien, ¿no? Mira, ¿por qué no han hecho otra película del Chacal? Porque esta película es vieja, ¿no? ¿De qué año? Es una miniserie. Es una serie. Ah, ¿es una serie? Es una miniserie. Ah, pensé que era una película. Una miniserie es una película. Una miniserie es una película donde uno pudo cagar varias veces sin problema. Eso es todo lo que pasa. Eso fue, creo que 2015, 2014. Tenemos que entrevistar a Edgar Ramírez. Sería demasiado recho. Que se siente aquí el mejor actor venezolano. Claro. Y uno de los mejores latinoamericanos también. Es cierto. Me he apagado ahorita. 2010. No sé en qué anda Edgar Ramírez. No, estaba haciendo... Hizo una película como un rom-com con Jennifer Garner en Netflix hace no mucho. A principios del año pasado. ¿Qué? Eso fue noticia, pues. Está bien, es rechísimo. Este... Ah, bueno, es verdad que tú tienes que... Tú eres página 3, ¿verdad? ¿Qué? No, no, no. De los populares, ¿no? Que te echamos de... Después vemos. Después vemos. Tú eres indie, tú eres indie. Después vemos, después vemos. ¿Cuántos discos tomatefritos tienes, gafo? Este... 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 Lo del Chacal también es impresionante porque, a pesar de que uno está más familiarizado con su historia porque es venezolano y porque es latino y porque, bueno, uno sabe más o menos el peo. Imagínate cuántos operadores o espías y cuántas historias así no habrá en la historia de la Guerra Fría o en la historia de... Que nunca se van a conocer, ojo. Como la mata Ari, por ejemplo. No es lo mismo porque no es lo mismo un espía que un terrorista y no es lo mismo de repente un operador así, no sé qué y tal. Pero, ¿cuántas cosas uno no sabe? O qué tan cerca, por ejemplo, yo estoy empezando a leer un libro demasiado arrecho sobre la... La crisis de los misiles en Cuba. Valle de los cochinos. Y de lo cerca que el mundo ha estado de para entrar en un peo heavy. Sí. O sea, lo cerca que hemos estado... O, por ejemplo, poca gente sabe. Mira este gatico. Tengo tiempo que no hago los gaticos. Pearl Harbor sucede porque de verdad hubo un aviso. Bueno, esto es una también... No es una certeza. Esto es una de las teorías que hay más heavy, pero que dicen que es así. Japón avisa del ataque a Pearl Harbor. Pero por un tema de horario y de coordinación entre las personas que tenían que comunicarse, el mensaje no llega a Estados Unidos. Y por eso es que agarran ahí a Josh Hartnett y a... Claro. Y a Ben Affleck. A Ben Affleck. Por sorpresa. Y a Jennifer Garner creo también, ¿no? No, a Liv Tyler. A Liv Tyler los agarran por sorpresa y por eso sucede Pearl Harbor. Esa es una tan catastrófica y tan... Pearl Harbor. Pearl Harbor. Y, este... ¿Y cuántas cosas en el mundo no habrán estado así a punto de...? Bueno, Nixon tiene un cuento famoso. Presidentes que le han dado tiros así y sobreviven. Nixon tiene un cuento famoso que pidió un ataque nuclear a Corea borracho. Borracho. Y le he dicho que ya vamos a esperar mañana a Prezi. Le he dicho que ya. Por eso tú tomas este pedialito y te calmas. ¿Cómo sucede eso? Nixon es otro de los nombres. De los nombres de la Guerra Fría que se usan mucho en Latinoamérica. Nixon. ¿Sabes que los bichos que... Los últimos que dan la vuelta de la llave lo hacen que si todos los días. Porque ellos no pueden saber si es de verdad o no. O sea, los bichos están ahí y le dicen como que hay un ataque nuclear. Actívalo. Lo va a agarrar a simulacro. Ah, ok. No entiendo. Para que no recaiga sobre un solo ser humano el poder de llevarse cientos de almas. Millones. Cientos. De miles. Cientos de miles. Bueno, en realidad un ataque nuclear en lo que... Depende del lugar. Depende de la densidad. Por eso son armas que tú lo tienes ahí solo para disuadir al otro de que no te ataque. Eso es todo. Porque en el caso de que hubiese una guerra nuclear, se asegura la destrucción mutua. Así se llama eso en teoría de juegos y todo eso. Denme el título ya. Ajá, pero... ¿Por qué no lanzas una bomba nuclear donde están las bombas nucleares del otro? Para pensar... Mira, esto es... Claro, pero ¿qué es eso? Pues se vuelve mierda más fácil todo. O sea, es como... No, porque no te la lanzan a ti. Exacto. Se jodió a China, pero se jodió a China y ya... Y además de que se joden con sus propias bombas, no pueden defenderse. Bueno, pero es que... ¿Por qué el ataque fue a China? No sé. No, bueno. Pero ¿sabes por qué? Porque realmente las naciones no saben dónde las tienen. Ese fue uno de los grandes peos de... No, es el peo. Los submarinos. Los submarinos nucleares. Esa es la verdadera amenaza del mundo que la gente no sabe o que no se habla tanto. Pero tú vas a hablar de las bases que tienes en ciertos lugares terrestres. Pero un submarino nuclear que está equipado literalmente para destruir el globo entero, el globo terráqueo, tú no sabes dónde está. ¿Cómo es posible que existan secretos en el mundo todavía? ¿Sabes a qué me refiero con eso? Claro. Es rarísimo, ¿no? Secretos de Estado. Como cosas tan afincadas que tú... O sea, es raro eso. Lo que pasa es que... En este momento haya cosas tan imposibles de averiguar. Coño, porque por alguna razón. O sea, porque jodería más de lo que... Yo entiendo, pero creo que la pregunta va más allá. O sea, como que... ¿Cómo no se sabe quién mató a Kennedy? Ajá. Porque saberlo probablemente tenga más consecuencias que no saberlo. Exacto. Esa es la verdadera respuesta. Y porque hay de repente intereses de poder que siguen ahí... ¿Por eso? Mandando que... Por eso de repente cuando... Vamos a hablar de Latinoamérica, ¿no? Cuando cae una dictadura... Podemos suponer Pinochet. Cuando cae Pinochet y Pinochet ya se marcha y se muere y todo. Se fue a Londres, ¿no? Él se murió en Londres. Él se murió en Londres, creo que fue. No sé. A ver. Empiezan a salir los secretos. ¿Qué pasó durante la dictadura? Y empieza a salir, ya no, mira, toda esta gente de verdad la habían matado de esta manera, así y tal, no sé qué tal. Cuando ya no importa, ¿no? No, murió en Chile. Murió en Providencia. Es que creo que se enfermó. ¿Lloraste ese día? Se enfermó. Se enfermó. Y se lo llevaron para allá. Es como que ya moribundo. Larga. Qué terrible todo, ¿no? Qué buenas. Esos cuentos son demasiado sabrosos. Eso no. A ver, lo que... Bueno, el Chacal tenía un cuento de que... De que él se iba a rumbear a las Mercedes. Porque tenía familia en... Son de perreo. Siempre iba... No, él iba a rumbear a las Mercedes. O sea, mentira. Ya va. De perreo, acuérdense. Me confundí con de perreo. Iba a las Mercedes porque tenía una casota en las Mercedes. Y su vida la hacía ahí. Porque hacía fiestas en las Mercedes. Y hay fotos que sí, con José Vicente Arrangel rumbeando en una casa. Es que era como un... No es socialité la palabra, pero de verdad... Ajá, exacto. Lo que pasa es que... Y volviendo al tema, a lo que tú comentabas al principio. Los espías eran parte... Era como un... Cuando eres... En los círculos donde se sabía que tú eras un espía. Tú eres una celebridad. Claro. O sea, tú eres... Tú eres además... Eres intelectualmente otro peo. Porque otra vez... Eres de mundo. Eres de mundo. Eres interesante. Estás en una misión. Eres un peo. Y claro, generalmente... Claro que te codeas con la gente que está en el gobierno. O cerca del gobierno. Porque tú generalmente trabajas para ello. Es lo más cercano a James Bond que hemos tenido. Pero del otro lado. En esta época, ¿quién es así? Porque yo siento que, por ejemplo, el Chacal es consecuencia de una época donde... Crisis de mayo. La primavera de la izquierda. El presidente este de Francia que era como... Que era el primer presidente de Francia izquierdoso. Eh... Toma. Mitterrand. Ah, François Mitterrand. Ajá. Si François, revisa eso. Creo que es François Mitterrand. Todo esto está ocurriendo en ese contexto histórico de la historia. François Mitterrand. O sea, hay alguien... Hay un... Bueno, ahorita... Hay un Che Guevara, hay un Fidel, hay un... O sea, yo siento que hay... ¿Quién? Snowden. Pero es... Snowden. Snowden es un... Sí es un... Sí puede ser, güey. Y ambos con la información porque estamos en la era de la información. Quizás ahorita un ataque terrorista no va tanto por... Assange también. Quizás ahorita un ataque terrorista que no sea de estos pequeños grupos... Porque son pequeños en realidad. Que de repente cuando existía el ISIS y vaina... La amenaza real es una amenaza informativa. Claro. Que te lleva a prohibir TikTok, por ejemplo. Bueno, pero un carajo como Osama Bin Laden también puede caer en ese... Ah, que el Chacal aplaudió, por cierto. Por eso. Puede caer en esa... No creo que entra ahí. No entra ahí. O sea, en mi... En mi administración no entra ahí. ¿Entiendes? Como que yo siento que es otro... En tu álbum Panini. Es otro departamento. Terroristini. Sí. Que aunque, bueno, el Chacal está acusado de terrorismo. Es puro terrorismo, ¿no? Sí, claro. Es puro... Claro que fue un actor terrorista. Carros bomba y, ¿sabes? Bueno, los carros bomba, ¿no? Volando, volando trenes. Muchísimos carros bomba. Sí, que sube el volumen así. ¡Bomba! Él tuvo varios al principio de su carrera terrorística. Tuvo muchos intentos fallidos. De hecho, hubo un par de intentos que eran con unas... Con unas... Con unas bazucas. Con unas bazucas aviones. Y las pelaba y se tenía que ir... Ajá. Y volver al día siguiente para buscar la bazucas. Porque la había tirado en una papelera. Uño, se me quedó. Oye, ¿pero qué papelera es esa? Es que el que lleva a cabo el crimen siempre regresa a la escena del crimen. El delincuente siempre regresa a la escena del crimen. Dicen así. Por eso cuando tú le das el chazo en la panza, vas y buscas la toallita. Claro. Y regresas y lo limpias a... Te limpian, ¿no? Exacto. Y él también aceptó, por ejemplo, que hubo un atentado que fue con una granada. Y como que no se sabía quién coño había sido. Y él dijo, también fui yo. En Venezuela. ¿Cuál empezó también? Fui yo. Fui yo. Fui yo. ¿Ustedes no se acuerdan de que se levantaban a la escena de... ¿Qué pasó? ¿Te pusiste nervioso? Uño, vale. Me... Me ahogué, pues. En el estacionamiento de la escena de... Yo de entera, lo de la leche. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya, madre de entera. Que no tiene la quejo en la garganta. Sí. ¿Y qué? Quiero mamar huevo. Somos unos viejos con unas carpetas manilas en un café ahorita. Este episodio... Somos unos viejos con una chaqueta de cuero, marícono. Y en un baño que vas y no hay jabón. Oliendo a cigarro y a café. Y te limpias las manos con limón y bicarbonato. ¿Estás seguro que el chacal era el malo de los libros de Bourne? ¿Estás 100% seguro? ¿O estás confundiendo que Edgar Ramírez es uno de los malos de... No, no, no. Si quieres, si quieres... En el Wikipedia del chacal... No, no, crees que yo solo leí Wikipedia para esto, ¿eh? Leí dos o tres artículos más. Para esto, no. Para todos los episodios. Este, ahí sale que está en los libros de Jason Bourne. Solo que muchas veces, por ejemplo... ¿Sabes que yo no sabía estar... Hay veces que yo me la tiro de intelectual. Yo no sabía que era un chacal. Yo no sé qué es un chacal hoy. Es como una hiena. Sí. Ah, sí. Un perro como un perro salvaje. A él le dicen el chacal porque cuando una vez que lo van a detener, encuentran un libro que era una novela que se llamaba El Chacal No Sé Qué Cosa. El chacal... Ah, el chacal de... De la trompeta. De Wiriri. De Wiriri. Una vez así, ¿no? Ajá. Que era un torturador. El chacal tal... El torturador de una cárcel. Ajá. Entonces, imagínate que te encuentren y por un libro te digan... No, viene el Kamasutra Andrade. Puede venir por ahí, por ejemplo. Pues sí me pueden encontrar. Yo también leí eso. Qué bola. ¿Tú viste el Hamakasutra? No. ¿Qué es eso? ¿Tú viste eso, Daniel? Sí. Hamakasutra. Que es como las posiciones para coger una hamaka. Incómodo. No cojan una hamaka. Bueno, la caraja que lo entrevistó, que iba que si una vez al mes, dijo también que el carajo era demasiado mojoneado. Que él estaba como demasiado claro de sus logros. Bueno, de hecho, cuando le dan la... En 2021, cuando le dan la tercera cadena perpetua, ¿sabes lo que responde? Eso sí. Muchas gracias. Bueno, todas las primeras planas del... De cuando él explotaba vainas, él las guardaba. Porque para él era su currículum. Pues era como que vuelas lo que... O sea, su medalla. Es muy inocente pensar, y aquí ya me van a afunar. Es muy inocente pensar que eso era... O sea, eran actos terroristas de los que obviamente merecen cárcel. Claro. Pero es muy inocente pensar que no había una guerra secreta. Porque hay una guerra fría, básicamente. Es una guerra donde simplemente las dos potencias no se están atacando, sino que lo hacen a través de métodos de repente de una guerra en un país, como en Afganistán, por ejemplo, y todo el pego. Pero había una guerra secreta, y sobre todo en el tema palestino-israelí, en el que había también del otro lado cositas, pues. Es que cuando... O sea, yo creo que esa sería su defensa. Tipo, mira, yo estaba haciendo parte de una guerra. Eso es lo que él diría si se defendiera. O sea, es que yo siento que a nivel ideológico es como... Yo estoy librando una guerra, ¿me entiendes? Es que cuando hay un trasfondo político, hay mucha propaganda. Lo que justifica mis actos es que a mí también me están intentando matar. Y que el Estado israelí, por ejemplo, y los sionistas y todo este pego, que él combatía, también existe y también hace cosas. ¿Ustedes vieron la película de Munich? Sí, yo no. En Munich es el atentado de las Olimpíadas. Hacen el atentado contra el comité, contra los atletas israelíes, ¿correcto? Después se arma... Qué bueno que no has visto esa película, porque de pana es arrechizo. Después se arma, tal cual como siempre, el Mossad ha armado grupos para retaliarse y vengarse cuando hay un atentado contra algún israelí. Curiosamente, en esa película actúa Daniel Craig, James Bond. James Bond. ¿Quién va a ser el no James Bond? Dicen que Aaron Taylor Johnson. No, la que hizo Precious, porque ahora es inclusivo. Sí, claro. Lo malo es que no se puede disfrazar tanto, pero se ve de lejos. No, no se ha de noche. No te he dicho que el lejos no es lo mismo. Pero... Sam Smith, el no James Bond. Pero, este... Nada, resulta que hacen el grupo para vengarse de las personas que llevaron a cabo ese atentado. Hay otra película también, porque esto es como en Hollywood. Esas historias de venganza son muy reconocidas. Por ejemplo, Inglourious Basterds es una historia de cierta venganza también. Está la que... Es de tocar la justicia por tus manos. Es más que venganza. Sí, pero con el factor israelí a por medio. Que es como que nos hicieron una vaina, ya van a ver. Porque, bueno, evidentemente lo que pasó con el pueblo judío es una vaina desastrosa, terrible, que merecía también una venganza, ¿no? Bueno... O que la gente siente que merece una venganza. Cuando se van a buscar a Argentina. No, obviamente por todo el pedo del Partido Popular de la Liberación Palestina, va en contra del sionismo, ¿no? O sea, como que va... El bicho lo que hizo fue matar judíos. ¿Sí? O sea, cazar judíos. Bueno, no digo que todo, ¿no? Pero... Sí, no, bueno. Era su meta. Exacto. Pero de repente, o sea, con el tema de la OPEP, por ejemplo, ya empiezas a tocar otras aguas. Pero eran judíos que estaban ligados exactamente a... Cuando de repente ya los iraníos son los que lo empiezan a buscar a él. Porque también de repente había cierta conchupancia con los saudíes. Toda esa vaina es... Si ustedes son muy jóvenes y de verdad les interesa este tema, como a mí me interesó en su momento, eso es meterse en un hueco que nunca termina. Nunca termina. Yo a veces caigo en el... Hemos hecho episodios de eso, como el hueco de Wikipedia, que es que quiero saber un poquito más de historia. A mí me interesa muchísimo la historia de Venezuela. A mí esa vaina me encanta. No recuerdo el autor de... Siempre lo intento traer para acá, pero bueno. Tengo varios libros de un profesor que hizo varias tomas de la historia de Venezuela. Es demasiado recho. Después se los voy a pasar. Pero... Se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué te interesaría saber? El Vortex de Wikipedia. El Vortex de Wikipedia. He caído porque quiero saber un poquito más y más y más. Y me pasa eso. Como que no le encuentro fin nunca. Sí, como que de repente... Es que no tiene fin. Es el tema de lo que estamos hablando. Además, o sea, el conflicto israelí y palestina... Israel y palestina, gente. El conflicto está demasiado prendido todavía. Hasta hace... No, no. Ahorita hoy en día hay un problema muy gay porque están lo que llaman los settlers. Que es que llega gente a Israel. Judíos de Nueva York, por ejemplo. Llegan a Israel y empiezan a... En las zonas donde viven palestinos, empiezan a sacarlos de donde ellos ya viven. Entonces, hay una disproporcionalidad que creo yo que es el punto de vista humanista de ver ese conflicto. Hay una disproporcionalidad... Y hace no mucho también Trump moviendo la embajada. O sea, como que una cantidad de vainas también que no ayudan a que ese conflicto suavice. Si fuéramos jóvenes en Venezuela hubo atentados. En mezquitas y en... Sí, claro. Me acuerdo. ¿Cómo se llaman? En los templos judíos. ¿Cómo se llaman? Está la mezquita y la sinagoga, por ejemplo. Sinagoga. Y sabes que los judíos, por ejemplo, cuando quieren buscar información sobre cuándo es el oficio religioso, se mete en sinagugle. Claro. Y tú cuando me mamás de huevos y te ahogas. ¿Qué es eso, chico? Pero estamos hablando sin prepucio porque es judío. Claro que sí. Es que quiero darle como su empujoncito porque están muy finos, pero déjame ver si los consigo. Es que el conflicto... Mira, ¿qué bola es ese clip de Escuela de Nada? Es que el conflicto palestino-israelí, claro, y después el chiste de que mamás huevos sin prepucio y todo el pe... Eso es Escuela de Nada. No hay nada más Escuela de Nada que eso. Obviamente nosotros estamos tocando ese tema. Es mucho más denso de lo que parece. Este personaje marcó antes y después en la política venezolana por lo que tú decías, ¿no? Este, se sabe mucho. Por supuesto, nada que admirar y nada que... O sea, porque hay mucha gente que también agarra estas figuras y de verdad... Según Nacho Redondo. Este... Pero sí hay gente que agarra estas figuras y de verdad las idealizan y las endiosan y es una aladilla porque no se trata de... Ojo, es un personaje con una historia interesante para efectos históricos. Y mucha fuerza de voluntad. Y mucha fuerza de voluntad. Y además... ¿Ustedes creen que ese tipo de personajes como que en... Esto es medio polémico pero como que son creados? ¿Cómo así? Como para... O sea... Desestabilizar un poco el contexto histórico actual en su momento. Son potenciados, diría yo. Ok. Pero no creados. ¿Ustedes dicen cortinas de humo? No cortinas de humo. Sino más bien como que... No voy a decir que el Chacal fue así. Obviamente no. Pero que hay personajes que la historia política o que el contexto político sí crean. Tal cual. O sea, como... No, yo creo que esa línea... Bueno, lo que lo crea es que evidentemente va por unas escuelas y una vaina donde le dan una formación ideológica. Eso es lo que se crea. Pero eso es que yo creo que se potencia. Porque ya el interés tiene que estar. Sí. El interés de relanzar una granada es una vaina que... Yo diría que el 99% de la población no tiene interés en matar a alguien. ¿Sabes? Ok, ok. Quizás creado es con el cerebro lavado. Pero también es como que desde que su infancia era comunista. ¿Me entiendes? Bueno, no era un... Lo que pasa es que para ellos... El niño comunista. Para ellos... Tenía que tener cuidado con el niño comunista, ¿eh? Una teta para mí y una teta para él. Tenía que tener cuidado. Claro. Bueno, desde que... Por eso entonces yo era. Exacto, desde que naciste. Este... Pero también hay que... Lo que tú dices es tirar una granada y todo ese pedo. Pero recuérdate que cuando tú tienes esas ideales tan clavados y eres tan apasionado de ese tipo de vainas, tú ni siquiera estás pensando que estás matando una persona. Tú estás pensando que estás matando un enemigo. Sí, exacto. Entonces eso es una vaina que psicológicamente no estás humanizando absolutamente a nadie que se atraviesa en el camino. Entonces ese es el verdadero pedo. Sí. Porque tú le dirías a esa persona, marico, tú mataste... Ponte una cantidad de... 80. 80 personas. 80 personas. Él dice, pero que esos no son personas. Esos son basuras. Porque tal, 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 tal. Deshumanización completa del enemigo. Yo creo que muchas veces cuando uno ve entrevistas, por ejemplo, de... No sé, de este tipo de guerra o de movimientos armados, siempre dicen como que, bueno, se mataron unos inocentes, pero son colateral de una lucha que es más grande. ¿Sabes? Y eso que no estamos tomando en cuenta porque esto es una lucha política, la lucha religiosa. Que es mucho más profunda. Que es mucho... Bueno, que ahí sí es verdad que meterse en esas aguas... Meterse en esas aguas es... ¿Vieron lo de Charlie Hebdo? ¿El periódico? Charlie Hebdo, este periódico... ¿Vos sospechoso? No, 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 papi, te lo estoy trayendo para acá. ¿Qué pasó, pe? No me estás lanzando... No, 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 no. ¿Vieron lo del COVID, no? Esa la tengo anotada por ahí, pero la noticia salió hoy. No, no salió hoy. La del FBI salió hoy. Yo mandé ese link hace como tres días. Claro, pero no fue el FBI que lo dijo. Bueno, Maricón, sigue usando altavista que está bueno. Bueno, pero Charlie Hebdo se hizo famoso por esto que ustedes... No es lo que yo estoy en la mesa. Se hizo famoso porque hubo un atentado allí en donde mataron a todos... O sea, muchas personas que trabajaron a Charlie Hebdo porque hicieron una caricatura de Mohamed, ¿no? La que hizo Daniel en su Twitter. ¿Cuál? Exacto. South Park también ha tenido... Y resulta que ahorita Charlie Hebdo hizo una caricatura con el terremoto de Turquía. Y volvió a hacer otra vez noticias. Tipo, estos hijos putas, insensibles. ¿Sabes? Como que ellos se dedican a eso. Ellas han hecho millones de esas. Pero empecé a ver en TikTok y caí en Islam TikTok. Caíste. Caí en Islam TikTok. Y que... Las críticas muy duras. Lo que pasa es que tú ahí no solamente sigues las cuentas, ¿no? Ajá, pero sí. Ahora mira, está... Sí, sí, se arruchó. Mira, el... ¡Charlie Hebdo! El autor de los libros venezolanos que lo encontré se llama Rafael Arraiz Luca. Ay, yo estudié en el liceo que se llama En honor a su papá. Ah, bueno, mira. Antonio Arraiz, full circle. Él escribió unos libros de historia de Venezuela muy, muy interesantes. Yo los tengo. Los estaba leyendo. Y tiene un podcast que se llama Venezolanos. Pueden buscarlo porque la verdad es que me parece una persona bastante interesante. Yo dije Saina y es mentira. Él no es el papá de este carajo. No, pero yo lo imaginé pero te dejé pasar. No, pero ya va porque... Entonces yo tuve un full pass. ¿Qué te parece? Está bueno. Fe de ratas. Es correcto. Fe de ratas. Pero, ¿qué ibas a decir de Islam TikTok para despedir? Ah, bueno, que caí en Islam TikTok y volví a caer en ese tipo de... Deberían cerrar Charlie Hebdo porque esto, que le faltaron el respeto nuestro profeta y ese tipo de vainas que ya es y más trasciende de ideología y es una cuestión religiosa, este, fundamentalista. Pero igual tú tienes TikTok, ¿me entiendes? ¿Cómo funciona eso? Te iba a preguntar. ¿Has visto cosas de Charlie Hebdo, por ejemplo? Arroba Charlie Hebdo en TikTok. No, no sé. Hay contenido. Bueno, pero hay cosas que son sensibles, ¿no? Como según... No, se las bajarían. Se las bajarían de uno. La política de... No sé, de algunas redes, no sé. No sé. Sí, no, no. Yo nunca he visto eso. Pero, este... Bueno, hay una cuestión de libertad de expresión y todo el peo que la gente que es muy fundamentalista, religiosa, no solo del Islam, judíos también, católicos, cristianos, protestantes, evangélicos, como lo quieras llamar, si son demasiado fervientes, no les gusta la libertad de expresión. No les gusta que se metan con su peo. Exacto. El resto les da culo. Pero si es con mi Dios, no. Entonces, es como que bueno. Y recuerdo que en esa época también South Park se había metido en un peo y le tapaban como que los nombres y la cara a Mohamed en el episodio. Ahorita están cancelando South Park. ¿Otra vez? ¿Vieron eso? No sé, cayó como en una cosita. No, pero por vainas viejas. No, bueno. Imagínate. Bueno. Nada le puedes saber más a culo que a South Park. Imagínate tú. Buen episodio, ¿eh? Buen episodio, buen episodio. Recuerden que está Patreon. Vamos a tener muchos invitados este mes. Invitados poderosos. Hoy es que día es? Miércoles. Es decir, mañana ya tenemos un episodio nuevo de N.Friends. ¿Lo podemos decir acá? ¿De una? Este man. Este man. Sí, este man. Uno de los artistas que he visto en vivo que más me he tripeado. Y se lo dismo en su cara. Y el episodio quedó hermoso. Muy arrecho. Creo que lo van a disfrutar muchísimo. Tremenda persona, la verdad. Muy buen invitado. Así que nada, mañana sale su episodio. Espero que lo disfruten. Suscríbanse a Patreon. Tenemos mucho contenido exclusivo. Yo siempre lo digo por ahí y siempre hay gente que es nueva que no lo sabe y me escriben que sí, coño, me acabo de suscribir gracias a esto. Así que lo voy a seguir intentando. Patreon es nuestra plataforma de contenido exclusivo. Ahí tenemos, si tú quieres más contenido aparte de los miércoles y los domingos, en Patreon tú tienes un episodio extra los viernes y además los martes tienes la continuación de los EDN Friends. Solamente por 5 dólares al mes. ¡Qué palo! Cúbete el dulce y nos vemos. Patreon.com slash Escuela de Nada. Adiós. Liberen a Yugoslavia. No, coño. I'm going back to my school today.